Estar con la señora, con los hijos y nos atiende Salomón. ¿Qué tal? Un gusto tenerte en Gol Perú y gracias por la entrevista. Gracias a ti, Ramiro. Saludos a todos los televidentes. Sí, como tú dices, disfrutando el día libre y más aún con un triunfo que siempre es importante. Así nomás no se dan este tipo de días en Lima, ¿no? Con el engreído, con la señora. Hay que aprovechar estas horas, Salomón. Sí, tú lo has dicho, ¿no? El hecho de estar en provincia. A veces los tiempos no se dan. Bueno, hoy he tenido oportunidad de recogerlo del niño y, bueno, mis otros hijos después los iré a recoger al colegio. Sí, algunos días se van a quedar en la capital por este receso, ¿no? Aparte que hemos ganado, nos han dado dos, tres días libres. Así que, bueno, aprovechando al máximo el tiempo en familia para recargar energías para lo que reste el campeonato. ¿Verdad que depende mucho el resultado que obtenga para los permisos? De repente, si pierden, no hay estos permisos, se regresan rápido a Cajamarca. ¿Es así, Salomón? A lo largo del año ha sido así. Y, bueno, hay una programación, pero bueno, si es que por ahí se gana, le sacas un día más libre, ¿no? Y eso es importante. Y el engreído, acá lo veo tranquilo, pero veo que es movedizo, ¿ah? Este acá me saca, me ha sacado las canas. ¿Arquero? ¿Arquero? ¿Qué quiere ser arquero o delantero? ¿Ah? Yo siempre pateo. Patea. Delantero, delantero. Ah, le patea, delantero. Este va a ser goleador. Le gusta, ¿no? Le gusta y bueno, tiene que seguir los pasos de mi hijo mayor. Ah, también. A él le gusta. En un momento iba a ser arquero y ahora juega de volante. Ah, mira, interesante. Interesante que todos se dediquen al deporte de la familia. El equipo ya está tranquilo en la tabla, al menos con el tema del descenso, ya con los 34 puntos en el acumulado, ya respiran. Hubo un momento que estaba complicado, Salomón. Tú lo has dicho, ¿no? Es más, retrocedo tres semanas o por ahí y estábamos urgidos de resultados. Fueron momentos complicados, difíciles. Y bueno, justo hemos agarrado esa seguida de cinco partidos que hemos sumado. Vino Ayacucho, que era un rival directo. Después vino Alianza, que sumamos. Nosotros estuvimos cantolados, empatamos. Y bueno, Stein y ahora San Martín hemos ganado, así que hemos sacado una diferencia importante. Creo que nos permite ya mirar con mayor tranquilidad y bueno, afrontar partido a partido. Sé que es complicadísimo porque hay muchos equipos arriba, pero bueno, hay que ir partido a partido a ver en qué posición terminamos en la tabla. Lo de ayer contra San Martín, ¿qué fue lo fundamental para el triunfo tan claro? Aguantar los momentos que por ahí ellos nos llevaron por su ímpetu, por su juventud, los primeros 15 de cada tiempo y después jugar con la desesperación de ellos. Creo que fue importante. Creo que el 2-1 terminó por derrumbarlos porque ellos se desordenaron y ya después del tercer gol encontramos demasiados espacios y nosotros con gente rápida pudimos aprovecharlos. ¿La experiencia fue fundamental? Creo que sí, ¿no? Manejamos el partido, tenemos jugadores importantes, tenemos una mezcla también, pero bueno, tenemos una columna vertebral que nos ha permitido afrontar en esta etapa difícil los partidos. Y salir de momentos difíciles, ¿no? Porque hubo un momento complicado, un punto de quiebre, ¿no? Incluso Marcelo Grioni se decía que ya estaba fuera del equipo, incluso se había despedido, fue así, Salomón, ¿no? Sí, un momento, tú lo has dicho, un momento complicado, bueno, por el tema del resultado del profe, pero bueno, lo supimos sacar adelante. El partido con Ayacucho fue el punto de quiebre, este repunte, en lo anímico habíamos hecho buenos partidos, pero no se conseguían los resultados, ¿no? Y bueno, el fútbol es esto, ¿no? Cambia de un día a otro. ¿Y cómo lo asumieron ustedes y el profesor? Nosotros teníamos un compromiso, más allá que con el profe, con todo el comando técnico, que súper bien, con la ciudad, con el equipo, la verdad, estábamos en deuda. Había una presión extra, la verdad, y nos hemos sacado como que un pez encima, ¿no? El triunfo con Ayacucho para nosotros fue un envión anímico para lo que venía, y después obviamente los resultados te permiten trabajar con mayor tranquilidad, y bueno, darle tranquilidad al comando técnico también. Claro, es verdad, en ese momento era un rival directísimo Ayacucho. Sí, estábamos a 8 puntos, y bueno, de atrás estábamos a 2 o 3, ahora hemos sacado una diferencia de más de 15 puntos con 21 puntos por jugar, algunos que han completado sus partidos, otros que les falta descansar, pero bueno, nos permite afrontar con tranquilidad, y aparte de eso, tienen que jugar entre ellos, ¿no? Creo que no ha sido el objetivo, porque hemos sido irregulares, ha sido una campaña irregular de UTC, pero uno de los pequeños objetivos era mantener al equipo en primera, que es lo que merece, y ahora mirar adelante, que es donde debemos apuntar. ¿Piensas que, por lo que me dices, se pudo haber hecho algo más, una mejor campaña? ¿En tal caso, a qué se debió que no pudieran haber accedido tal vez a una Copa Sudamericana Salomón? Fuimos muy irregulares, de locales hemos tenido algunos puntos, de visita también no hemos sido fuertes a lo largo de todo el año. Es más, es la primera del año que hemos sumado en 5 partidos seguidos, entre triunfos y empates, y bueno, por eso es la posición incómoda en que nos encontrábamos. Aspiramos a clasificar un torneo internacional, sé que todavía matemáticamente, pero es complicado también, somos realistas, es complicado, pero nosotros tenemos que terminar de la mejor manera y ver dónde acabamos. Creo que tenemos equipo, teníamos equipo para pelear más arriba. Salomón, muchas gracias por estos minutos, y sobre todo en el ambiente familiar, que sabemos es tan importante para ti, así nomás no se dan estas horas, estos días aquí en la capital, porque generalmente de un partido estás en el aeropuerto, y imagínate compartir estos minutos con Gol Perú tan familiares. Muchas gracias y felicitaciones por el triunfo. No, gracias Ramiro, a ti, saludos a todos los televidentes, un abrazo grande. Salomón Litman, arquero de UTC Cajamarca, estuvo desde Miraflores, compartiendo estos minutos con Gol Perú. Adelante con ustedes, Carla y Julián. Gracias Ramiro, un saludo también para Salomón y la familia, gracias por recibirnos. Un abrazo para él y toda su familia. En su caso.